Que amigos como estan? Espero que esten super bien como yo Estoy muy feliz otra vez de nuevo aqui para traerles otra parte de este gran juego Y en el capitulo anterior nos quedamos en una... Nos dimos cuenta que nuestro amigo... Bueno el hermano de nuestro amigo estaba infectado Y pues... No quiso vivir sin su hermano así que opto por matarse pero... De ahi pasamos a... Pasado mucho tiempo Y creo que estamos en... Otoño Bueno sin mas que decir... Sigamos Ahora si recordamos que... Estamos llevando a Ellie con Tommy Para que... A ver si se puede hacer cargo de Ellie No hay nada por aca Pues sigamos el camino Camina Oh... Alguien muerto Arma nueva Oh... Un revolver El diablo Super Tenemos dos balas Así que... Guardaremos el diablo para despues Una ocasión importante Una ocasión importante Oye de verdad Entonces por aqui Bajemos hacia el rio Entonces ¿Qué quieres decir? ¿Quién? Tu y Tommy No están juntos Claramente algo sucedió Tuvimos desacuerdos Eso es todo Oh... Aquí vamos ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera Yo de otra ¿Y por eso se unió a las luciérnagas? Si tu amiga Marlene Le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado un tiempo Pero como es Tommy En algún momento abandonará No se puede confiar en Tommy Creo que sus últimas palabras fueron No quiero volver a ver tu maldita cara Dios ¿Pero nos ayudará? Que amable Creo que lo vamos a descubrir Bueno Conociendo tu ayuda Llegaremos allí ¡Exacto! Sigamos avanzando Porque tú y yo somos un gran equipo Y nuestro equipo nada lo detendrá Ni siquiera esos chasqueadores Sigamos entonces Por aquí Creo que por aquí es la salida, ¿no? La salida, pues El camino correcto Ok Sigamos el río Como tal y lo dijo Joe ¿Qué es eso? Eso de ahí es una planta hidroeléctrica ¿Una hidro qué? Hidroeléctrica Usa los movimientos del río Para convertirlos en energía ¿Qué lo hace? Mira, no sé lo que es No sé cómo lo hace Exacto A ver, tengo una idea Giramos, giramos, giramos Giramos, giramos, giramos Giramos, giramos Giramos, giramos, giramos Giramos, giramos, giramos Giramos, giramos Más Un poco más Ahí está Ahí está Bueno, tenemos medio camino Si tuvimos la otra parte Podremos pasar Cierto Ahí está Por aquí Cerrado Siaga mágica Siaga mágica Eso es ¡Woohoo! Encontramos el tesoro, Eli ¡Woohoo! Ok Hagamos de estos Otra daga Las daga súper importante Por cierto Y ¡Ah! No podemos hacer eso No podemos agarrarlo Aquí Nada Recargamos Todo bien Ah Por aquí ¿Y bien? Algo, Eli No ¿Qué más tenemos? Ok Supongo que tendré que nadar ¿No? ¡A nadar! ¡Uf! Encontraré algo Solo aguanta ¡A hundir! ¡Ah! No vi nada A ver Sí Otra vez ¡A hundir! Vamos a ver ¿Qué encontramos? Oh, mira Por aquí Tengo Tengo Empuja, Joe Empuja Es todo Lo tengo, Eli Bien, Eli Necesito que Ya sé Que suba la maldita paleta Sí Sube a la maldita paleta Es nuestra especialidad Eh, eh Despacio ¿Qué te pasa? Ok Y Supongo Que debemos Llevarla Ahí Ya lo vi Agárrate Esto se puede poner Muy Movido Sube Ahora, gírala Como yo lo hice Vamos, gírala A nadar A nadar A nadar Hace frío Cuidado 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 Trabajo en equipo Trabajo en equipo Bien A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Revisemos Uh Un capamento Ok Uh Oh, ¿qué es esto? Es muy pequeña para una tumba Ajá No hablar sobre la gente muerte Y seguimos adelante Es suficiente Ni una palabra ¿Qué? Vayamos con Tommy Ven, ven, ven Ven, ven Recuerda No hablar sobre la gente Que ya se murió Por aquí Sube, sube No hay nada por aquí Sigamos Ah, yo también Yo también Eh, yo dije eso Crucemos este lugar Y luego podemos buscar algo de comida Ajá Si mueres de hambre Va a ser tu culpa Eh ¿Por qué la mía? Yo también tengo hambre No sientes Yo te como primero Oh Mentira Deberíamos entrar No podemos rodearla Nos abriremos camino A través de la planta Ajá Pero primero Déjame utilizar esto Un mapa Un mapa Un mapa De la planta de energía Del condado de Jackson Ajá Un poco más Oh, mira Hacemos un más de estas Y Bajará más esto Perfecto Sigamos el y Por No tengo idea ¿Por qué? Ah, sí Sí, es por aquí Ah, cerrado No queremos problemas No Ajá Tomy Abrázame Tomy Cuánto tiempo Oh Qué bonito reencuentro Te has vuelto viejo Tú también, Tomy Ja, ja Esta es María Hola María Señora María Gracias por no volármelos eso Y hubiera resultado incómodo Considerando que eres mi cuñado Ah Todos terminamos involucrados En un punto Ajá Eli, ¿correcto? Yes ¿Qué te trae por aquí? Eh, pues Estamos buscando a Tommy Es una larga historia Muy larga ¿Por qué no nos hacemos entrar? Sí Somos Muchísima Somos buenos Señora María ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson Ok Estaba intentando que la planta vuelva a la vida Estaba funcionando antes Pero una de las turbinas se dañó Tenemos electricidad Yo Teníamos ¿Y qué pasó? No lo creo Caballos Ustedes tienen caballos Tenemos muchos de ellos Ey, Tommy Ayúdame con esto Lo siento Volveré enseguida Ok ¿Puedo? Sí, claro Me gusta que le acaricien las orejas ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice ¿Cuándo anduviste a caballo? ¿Cuándo? Oye, Tommy Oh Eh, caballito ¿Qué? Eh, gracias Tommy No hay problema Eso es Tommy Muy bien, sigamos recorriendo No sé qué hiciste, pero Bien Tommy ¿Qué? ¿Seguimos a María? Sí ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Houser y al resto Para que me releven No, estaremos bien Solo ve a casa con tu familia Son solo unas horas más Lo resistiré Bien Tómalo con calma Ok ¿Sigimos a María? ¿Sigimos a María? Estoy siguiendo a María ¿Es lo que quieres? ¿Sigo a María? ¿Paso? Ok Eh, yo quiero ver eso Tranquila Estoy confiable Es mi cuñada Ok Esta va a ser la sexta vez Que intentan hacer funcionar Las patinas No, ok Estuvimos aquí una semana Ah, cerrado Eh, ok Tengo algo para ti El año pasado regresé a Texas En la casa Un día de nuestras cosas Ya no estamos En la mayoría Malditos Y... Que ya estoy Nuestra hija ¿Cómo se llamaba? Olvidé su nombre En privado Sí De acuerdo Veré cómo está todo Con los muchachos Vamos Ok ¿A dónde ahora? Ok Ok Por aquí No sé No sé qué escuchaste Pero deberías ver la ciudad Somos más de 20 familias fuertes ahora Fueron María y su padre Ellos establecieron este lugar Para autoabastecimiento El cosecha, el ganado Las cosas que pensábamos Que ya nadie podía vivir así Un gran refugio ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro Tenemos una cerca electrificada Cuando la planta está funcionando Pero aún tienes que lidiar con los infectados ¿Verdad? Bien, no Pero es el mundo en que vivimos Bueno, quizá no tienes que Oh, un perro Hey, amigo Backly Hola, Blackly Es un buen chico Voy a escribirlo Backly Está jugando Con su pelota Bien Lo voy a tomar No me haga nada No nos crees Yo no dije eso Te han puesto un millón Aquí funciona Seguro Que sean dos Casi estamos listos Solo falta poner el escudo en su lugar No hay apuro A la izquierda Cuidado Bien, eso es Bájalo Despacio Wow 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 Bien Eso está bien Toma está aquí ¿Estamos listos? Necesito Un Segundo Listo Listo Adelante Vamos ¿Qué hicimos? Sí ¡Elektricidad! ¡Buen trabajo, muchachos! Que alguien vaya a la bocina y le dé a María las buenas noticias ¿Ves eso? Es bastante impresionante Parece que debes dos millones Dos grandes Muy grandes ¿Qué? Ahora sí Tengo algo que tengo que decirte Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Este lugar les da una segunda oportunidad Nos da a todos una segunda oportunidad ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito Una gran aventura Tiene algo que ver con esa niña Ajá Tiene que ver completamente con esa niña Bueno Exactamente Continúa Es inmune Inmune aquí A los chasqueadores Lo sé La he visto inhalar las moras como para eliminar a varios hombres Nada Nada Tampoco lo hubiera creído Pero puedo mostrarte Exacto Tengo pruebas Bien Lo creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas Según supongo son tus muchachos Terminan el trabajo y se quedan con el pago No he visto una luciérnaga en años Pero sabes dónde están Tienes que decirme dónde están ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy Es por tu maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de un paseo por el parque Pelea Pelea, pelea, pelea Consiga algunos de tus amigos renacidos Tienen familias también Tomi, necesito esto ¡Halo, por tu hermano! ¿Quieres equipos? Sí Está bien Pero no quitaré a esa chica de tus manos Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros ¡Oh! 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 ¡Pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¿Quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa Si me pones las manos encima de nuevo No acabarás bien ¡Oh! ¿Qué es eso? Nos atacan ¡Ah! Lo que me faltaba ¿Verdad? ¡Ah! Este recuerdo Lo he hecho por años ¡Eh! ¡Vamos a matar! ¡No! ¡Ah! ¡No se esconde! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me duele a la cabeza! ¡Curru, curru, curru, curru! ¡Arriba, por su lado! Ok ¡Uh! ¡Estoy aquí! ¡Ah, no! ¡Es mi amigo! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Tú! ¡Muere! ¡Tú también! ¡Me da arma! ¡Esta! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡No! ¡Uh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sangriento! ¡Dale! ¡No tienes en frente! ¡Ti! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Tommy! ¡Para dónde, Tommy! ¡Estás muerto! ¡Oh! ¡No lo vi! ¡Uh! ¡Ah! ¡Degollado! ¡Dame esto! ¡Demonios! ¿Para dónde? ¿Al puente? ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No, estamos atrapados! ¡Están aquí! ¡Eli, escóndete! ¡A María! ¡A la prisión! ¡Uh! ¡Este! ¡María, María, María! ¿Dónde está Eli? ¡Uh! ¡Cúrale mía! ¡Uhm! ¡Follé! ¡Demonios! ¡Azómate! ¡Oh! ¡Molo! ¡Cómo de que no! ¡Curra, curra, 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 curra! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Ok, ok! ¡Uno menos! ¡Demonios! ¡Oh, oh! ¡Usemos al diablo, el diablo! ¡El diablo! ¡Curra, curra, 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 curra! ¡Ah, fallé! ¡Molición! ¡No, no, 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 no! ¡Resulté! ¡Oh, mi Dios! ¿Cuántos son? ¡Ok! ¡Uh, menudo! ¡Hijo de su! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Uh, curo, curo! ¡Tommy, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Apúrate! ¡Se voy, se voy! ¡Uh! ¡Gracias, Tommy! ¡Uh! ¡Ahorita! ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Untan! ¡Dónde están, dónde están! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Corre, Tommy! ¡Shh! ¡Untan, untan! ¡Quita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esos son todos los hijos de perra! ¡Ah! ¡Oh, por dónde! ¡Ah, qué! ¡Corre! ¡Jone! ¡Haz lo tuyo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ese es todo! ¡Ah! 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 ¡Ándale! ¡Uh! ¡Qué hay uno! ¡Eh! ¡Le di! ¡Veo! ¡Eli, Eli! ¡Eli! ¡Rodemos, rodamos! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Ah! ¡Oh! ¡Este más! ¡Uh! ¡Escóte! ¡Demonios! ¡Me quedé sin vida! ¡Uh! ¡Demonios! ¡Bien! ¡Sal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ábrele! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Uh! ¡Estás bien, Eli! ¡Uh! ¡Ahí está bien! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Jol! ¡Ven yate todos lados! ¡Ajá! ¡Tranquila! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Tranquila! ¡Tranquila, Eddie! ¡Ahí está bien, Eli! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Has crecido! ¡Oh! ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? Eh... Nada importante ¿Eso tiene algo que ver conmigo? No No, ¿por qué lo dices? ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso Después Ajá Después Sí, después Un error y me convertiré en una de esas viudas, ¿sí? Tengo que hacer esto No sé qué más decir Bien Hola, María Yo Si algo, si algo le sucede a él, será tu culpa Ok María Me hago responsable de todo lo que pase Es agradecida Sí, lo sé Llevaré a la niña con las nociérnagas Ajá No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno resulte de todo esto Sí, como que Debo hablar con Eli Pobre Eli Eli ¿Dónde estás? Eh ¿Qué pasa? Esa niña tú ya tomó a uno de los caballos y se largó ¡Vale! Vamos Acabo Y esto es todo por hoy, chicos Muchas gracias por ver el video Si les gustó, denle like Suscribense Suscribense Y nos vemos hasta el siguiente capítulo Muchas gracias Yo soy Cosmo Bye, bye